La Montra del Negro 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 El moreno mío tiene su billete El moreno mío tiene su billete Y no como tú, que me haces paquete Y no como tú, que me haces paquete Paquetero, tú no tienes nada, quítate, que ya tú no brillas Y no como tú, que me haces paquete Y coge brisa, tú no me sofoca, porque tú no brillas Hombre como tú, con poca babilla La Montra del Negro pero Antonia Productions. Exclusiva para mujeres divas que partan en la sombra. Lai, Danani, Lee, Yvelice, Dory, Don Dura. Mary J, La Güe, Máximo Playa. Estos son los tigres patiados. Giovanni, La Sombra, DJ Malo, El Flow, El Panamusic, El Tornillo, El Músico y Correcamino, sueltenme en banda todo.